La presidenta del Comité de Centro de Trablisa en el aeropuerto de Barcelona, Genoveva Sierra, ha declarado que los vigilantes de seguridad están recibiendo presiones en los filtros y que se ha cambiado su método de trabajo habitual. Bueno, pues nuestra idea es seguir con la huelga, seguimos hacia adelante. Una huelga que con un 90% de servicios mínimos es complejado. Bueno, nos sentimos los derechos totalmente vulnerados, los derechos para hacer la huelga y seguiremos hacia adelante. Esperamos que la empresa, tenemos la esperanza que la empresa nos llame y podamos retomar las negociaciones en serio y esperamos que por favor no sigan habiendo las grandes presiones que tenemos. Por favor.